¿Qué es la tradición cultural? De nuestra escuela y de estudiantes mestres, así como estudiantes de otras academias que participan con nosotros. Es un esfuerzo que hacemos cada año, nos dan un espectáculo de este tamaño, no es fácil. Y lo que esperamos es que el público que vaya nos valore su dimensión. Nunca nos anunciamos que es una compañía profesional, sino que es una compañía de muchas creencias a partir de estudiantes, valores de la danza veracruzana, que si no les damos por nosotros, no hay quien se los dé. Son un proceso de formación y algunos de ellos incluso están ya en el extranjero, como es el caso de hoy, que actualmente está en Camagüey, que es una de las más destacadas alumnas de aquí de Jalapa, y más evidentemente ahora de Camagüey. Entonces, nuestra intención es invitar al público a que vaya, nos apoye. Como algunos, el argumento dado ha comentado que los costos son muy altos, pero tenemos que decir que nos vemos causados porque los costos del teatro son muy altos. No hay diferenciación en cuanto a costos a una compañía clínica de México, de New York, o con quien sea, a un grupo de acá. Entonces, eso nos obliga a incrementar costos para poder recuperar la inversión que significa como tal este tipo de espectáculos. ¿Cuántos artistas participan? Hay una cuarentena de bailarines, desde niñas de las más pequeñas, que es obligado, que son parte de la escuela y los papás quieren verlas. Hay desde niñas de tres años hasta jóvenes de veintitantos años, o yo, que ya soy bien, que es mi antepasado. Hay gente de mucha calidad, gente de mucho futuro. Y lo que no queremos perder es mi especial de seguirlo haciendo, porque Jalapa, que es una ciudad muy bonita, debe tener cascanueces cada fin de año.